Hola, bienvenidos a Sobre la Noticia, correspondiente a este programa al domingo 13 del mes de marzo del año 2022, el tercer mes del año, es decir que el primer trimestre ya va prácticamente por mitad. Buenas noches, Edmundo. Hermano, contento de estar aquí, hoy un contenido sumamente interesante, una semana donde hubo eventos nacionales e internacionales que debemos compartir con todo el público. Recuerden que ahora nos estamos viendo por EN Canal 31, pero a las 11 después del proceso estaremos retransmitiéndonos por el Canal 14, 14 TV. Así es. El mundo, dentro de las actividades que se han producido en esta semana y sobre todo el fin de semana, el presidente regresó en la madrugada del sábado de su viaje a Sudamérica, estuvo por Argentina y después de Argentina viajó a Chile y de Chile regresó al país. En Argentina el presidente firmó tres acuerdos, unos de salud, uno de hidrocarburos, que luego detalló el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, dice que se están haciendo contacto a ver si se puede traer hidrocarburos desde Argentina y el otro es sobre técnicas para el desarrollo de la viticultura, es decir, el cultivo de uva en el país. Bueno, la verdad es que pareció un viaje interesante de parte del presidente porque la verdad es que tanto Chile como Argentina son de los dos países, digamos, más desarrollados que tiene América Latina, mejor modelo económico a pesar de los problemas que ha tenido históricamente Argentina, especialmente con el tema de la inflación, pero no cabe duda de que tiene hidrocarburos, de que a nivel de agricultura es bastante desarrollado y ese conocimiento lo podemos importar, lo podemos compartir con Argentina va a ser interesante, de manera particular nosotros que no producimos combustibles, cualquier arreglo que se pueda hacer con Argentina para el tema de los combustibles, para aumentar, digamos, la refinería, hacer un poquito con más capacidad de refinamiento de los hidrocarburos, que tengan mayor capacidad de almacenamiento, que podamos conseguir un adecuado financiamiento del combustible, todo eso ayuda, al igual que la uva, a pesar de que he escuchado a expertos en temas agropecuarios decir que la tierra dominicana no da para mucho con la uva, que no hay mucho espacio para producir en uva, nada que sea de mucha calidad, pero cualquier mejoría que nos puedan, que podamos asumir como consecuencia de estos convenios excelentes. Ni hablar de Chile, que es para muchos el país más desarrollado, no solamente en materia económica, sino también en materia democrática e institucional, también ese know-how, ese conocimiento en tecnología, en ciencias, que nosotros podamos compartir con Chile, maravilloso. Me hubiese gustado con Chile, también el acuerdo de desarrollo vinícola, o el cultivo de la uva, porque Chile sí tiene una gran experiencia produciendo vino, al igual que Argentina. No, tiene de los vinos más, bueno, pero de los vinos más famosos a nivel mundial está el chileno. Por eso te digo, ojalá que se hubiese tendido hasta ahí, porque tal y como tú dices, se alega que la tierra dominicana no es tan buena para el vino, pero lo que se ha demostrado hasta ahora es que por la zona de Azua, San José de Ocoa, incluso ahí hay un complejo turístico que desarrolla una uva, no será como esas uvas que exportamos, que importamos, perdón, pero sí una uva con buen dulce, buen tamaño. Parece que la uva se da adecuadamente en un clima templado, que no tenemos nosotros, quizá una parte de Ocoa, Constanza. Subiendo Constanza, lo que yo he visto en Constanza. Por ahí podría pasar algo, pero parece que no. Mira, en Constanza la uva que se da no es agria, pero es muy pequeña, parece que no han llevado todavía ahí las cepas, porque es una cuestión de cepas también, es una cuestión de cepas. Mira, oye, oye lo que más, mira, por decir algo, imagínate que tú quieras que de repente se descubra que el tiburón blanco es bueno para la pesca, porque da qué sé yo qué cosa. Bueno, pero esto aquí no puede, porque el tiburón blanco en esta agua se muere, porque da agua fría, por decirte algo. O sea, es que, y hay alimentos, por ejemplo, aquí el maíz no prospera mucho, sin embargo hay otro producto que se prospera mucho, porque cada fruto, cada tipo de producción, animal o vegetal, tiene una característica específica. Mira, tú y yo pocas veces nos hemos contradecido, pero hoy con el maíz te voy a contradecir. ¿Tú sabes por qué? Lo que ocurre es que el maíz que nosotros tenemos tradicionalmente ha sido sembrado en lomas, ha sido sembrado en zona no de reguío, y el maíz, para que tenga buena producción, tiene que ser una variedad buena, en terrenos preparados como el arroz, no con el agua, porque el maíz no soporta el agua como el arroz, pero tiene que ser en un... Menos agua. Casi ninguna agua, tiene que ser mojado. Bueno, mejor que la villa, mejor que la villa. Entonces, si aquí tú tomas plantaciones, por ejemplo, como esa gran sabana que hay por Oviedo, por ahí para maíz, si le llevas agua, porque está el canalizadito, si le llevas agua y lo moja y la tierra la acondiciona, el maíz se da porque el maíz es forral. Yo creo, si tú me decís, yo te lo creo. El maíz es una hierba. Por eso no vamos a pelear por eso. No, no, pero te quiero decir. Si tú me decís, yo lo creo. El maíz es una hierba. Una gramínea es parecida. Entonces, yo no comprendo, la verdad es que no comprendo, cómo eso no es una política de Estado. Si sabemos que el maíz, bueno, ahora mismo, una de las razones por la que se ha aumentado el costo de la canasta familiar, de la producción agrícola, es precisamente porque el maíz, especialmente de pollo, es precisamente porque el maíz está carísimo en el mercado internacional. Entonces, yo creo que es hasta estratégico producir maíz aquí. Pero mira, te voy a poner un ejemplo. San Juan de la Maguana, que tiene terrenos, le dicen el granero del sur. Así es. Tiene muchos terrenos llanos que se pueden sembrar porque lo que ocurre, y te repito con el maíz, si tú no tienes una variedad bien seleccionada aquí, lo que pasa es que ahora están sembrando el maíz dulce, porque el maíz dulce tiene... ¿Es bueno o qué? Sí, pero ese no es el maíz, que se usa para alimentar ni la gallina, ni las aves, pero tampoco los cerdos, que se alimentan con maíz. Y también el ganado ya se está alimentando con maíz aquí. Y además de tú producir, por ejemplo, te voy a poner Dajabón. Dajabón tiene una zona extensa, que van a construir una presa por ahí, que es una zona extensa, una sabana, y la tiene Montecristi. Hay una sabana que le dicen la sabana del burro. Que eso es lo que hay, burro tirado ahí. Entonces, son terrenos que si tú le llevas agua, no, no, que si tú le llevas agua, produces el maíz. Y para esa zona que la sequía azota mucho, también sirve la mata como forraje para el ganado. Entonces, es una cuestión, como tú dijiste, de política. Porque uno tiene que pensar que es que los importadores tienen demasiado poder. Porque solamente así, porque aquí se habló de convertir a la República Dominicana. Tengo ya 10 años yendo eso. Convertir a la República Dominicana en el granero del Caribe. Y ciertamente nuestras tierras son fértiles. Todas las condiciones están dadas. empresas. Sin embargo, no se hace. Se prefiere promover la importación sobre la producción nacional. ¿Qué cosa es esta? Así es. Miren, el presidente estuvo hoy tranquilo. Oye, la madrugada de ayer. No fue a un... No. Pero tiene hoy... No prometió nada. No, yo te voy a decir lo que tiene hoy. Primera semana. Oye, oye, escucha lo que tiene hoy para que la gente se ría. Lo que tiene mañana. Porque esto es una cuestión para uno reírse. Y hay que... Pero de verdad que no viajó hoy y no prometió nada. No, no, no. Hoy no. Oye, el presidente comienza mañana las actividades a las 10 de la mañana con una jornada ampliada del servicio de programas sociales Súperate. Que dicho sea de paso, esos días colmaditos por ahí por Santo Domingo Norte en guerra y en Santo Domingo Norte y en guerra, por la victoria. Porque es lo más lejos. Hay mucho más. Porque 10 comaditos no iban a procesar 100 millones de pesos en una tarjeta. Colmados que no tenían en existencia más de 500 mil pesos. Eso fue la mafia que desmantelaron. Sí, pero eso es una mafia ahí. Pero hay que seguir buscando. Entonces, ¿tú crees que está la mafia? ¿Quiénes dislocaron la base de datos del gobierno? Bueno, no fueron colmados. No, claro que no es el colmado. Y aquí lo dijimos cuando alegaban que no funcionaba la tarjeta. No, no, no. Eso está claro que es una componenda que hay que investigar a las entidades y los encargados del montaje de ese programa. Bien, entonces el presidente mañana va a estar entregando tarjetas y eso. Lo primero es que eso debe investigarse a fondo porque es la segunda vez en este gobierno, la segunda vez en este gobierno, que esos programas sociales son víctimas de robo. Y vean que hay presos. ¿Qué va a haber presos? ¿Va a lo de los colmaderos? No, no, no. Pero yo digo funcionarios porque nadie va a creer que la mano fuera los colmaderos. Pero por Dios. Entonces, seguimos con la agenda. A las 11 de la mañana el presidente va a estar en el Aeropuerto Internacional de las Américas y se va a poner en funcionamiento el primer avión de la línea dominicana, Arayet, que es una línea dominicana. Bien. Va a volar con la bandera. Los aviones van a poner la bandera. Eso no me gusta porque no es... ¿Arayet? Sí. ¿Es que es Arayet? ¿Qué quiere decir eso? Se llama así la compañía. Lo que quiero decirte es que no me gusta que lo quieran presentar como la bandera nacional. Una línea privada no es bandera nacional. No lo es. La bandera nacional es una compañía del Estado, como lo era Dominicana de Aviación. Yo no estoy aspirando a Dominicana de Aviación. Lo que yo estoy diciendo es que no comiencen a presentar eso como... Es un nombre exótico. ¿Arayet? Sí. Bueno, viene árabe, será. Mira, lo que yo digo con eso, y tener un avión nuevo, ojalá que esto prospere. Nosotros necesitamos una línea aérea que viaje a Estados Unidos sobre todo, a Puerto Rico, a Estados Unidos. No es que se vaya desarrollando y termine viajando todo el mundo. Una empresa que prospere y que cree empleos a dominicanos y que además creemos toda una empresa porque precisamente un país turístico como el nuestro debe de tener una línea aérea. Y que ojalá tenga más suerte que las últimas que hemos tenido, que como Pagua y otras que se quiebran y le deben todo al gobierno, porque el gobierno se pone a subvencionarla, a dejar de cobrar impuestos para motivarla y eficientizarla, y después se dan por quebrada. Pero vamos a esperar que esta línea aérea funcione. Bueno, es un riesgo, tú sabes que hay que saber que, o sea, yo creo que el gobierno debe de asumir el riesgo de subvencionar, de subsidiar a una empresa dominicana, hacer el intento, conquistar, no es tan fácil conquistar ese mercado aéreo que es bastante difícil. Ok, pero me está siguiendo a las 10. A las 11 eso es la de la línea aérea en el aeropuerto. A las 12.30, oye, la actividad es una hora. A las 12.30 el presidente asistirá a la inauguración del área de manufactura de colchones y muebles La Nacional. Eso estaba en quiebra, ¿no era eso? No lo sé. Pero creo que sí. Pero parece que ha resurgido eso, Eugenio. Puede ser un relanzamiento bien. Hermano Guayabo, a las 1.30, una hora después, el jefe del Estado encabezará el acto de entrega de las primeras 300.000 tarjetas anunciadas. ¿Cómo las primeras? ¿Y no estuvo entregando? No va a comer, no va a comer. ¿Eh? No va a comer. No, no, deja que el presidente vino. Él durmió entre la madrugada de hoy, el día completo hoy, la madrugada, ¿verdad? Él durmió tranquilo. Pero a mí lo que me dio la atención, no era en Asua que el presidente estaba entregando, e hizo un acto entregando la tarjeta esa, supérate. Así es. Entonces, ¿por qué dicen ahora que mañana va a entregar las primeras tarjetas? ¿Eso fue el viernes? No, el viernes no, porque el presidente estaba. En la pasada semana. Una equivocación. Una equivocación. Sí. Bueno, pero de todas formas, el presidente mañana le espera. No, el presidente no está al tanto de, se le olvidó la información. Mañana le espera al presidente un día muy agitado, de muchas actividades, y el presidente es un hombre joven. Compensando lo que dejó de hacer hoy. Bueno, el presidente es un hombre joven, un presidente con mucha energía. Sí. Y entonces, él está disfrutando su cargo. Sí. Lo está disfrutando. Así es. Justa para decir, e irnos a la pausa, que el Poder Ejecutivo sometió ya al Congreso, a través de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley que modificaría o que colocaría arancel cero a una decena de productos agropecuarios, que son parte de la medida que el presidente anunció el lunes en la locución. Este proyecto ya, diputados inclusive del propio gobierno, han estado diciendo que no lo van a aprobar porque algunas de esas medidas irían contra la industria nacional y contra los productores nacionales. Mira, no cabe la menor duda de que es controversial y que ha traído muchas disyuntivas por el hecho de que declaró la fuerza del pueblo al otro día del discurso del presidente de la República de que muchos de esos productos que el gobierno dijo, que el presidente dijo que le iba a poner arancel cero, ya lo tienen por el tema del derecafta. Y por el otro lado, la disyuntiva, la negativa que hay de varios sectores, incluyendo legisladores del propio gobierno, por lo que acabas de explicar, de que eso va en contra de la producción nacional. Por eso yo digo, bueno, como hay una situación extraordinaria, una coyuntura especial, quizás se puede aceptar para alivianarle un poquito la carga especialmente a la clase media, que son los que consumen más ese tipo de productos. Pero eso tiene que ser muy de manera coyuntural, muy temporal, muy manejando los tiempos, hasta tanto todo vuelva a la normalidad para que, hizo facto, esas medidas se dejen sin efecto. Porque la verdad es que, como dijimos ahorita, esto de estar priorizando las importaciones en vez de proteger, estimular, apoyar y promover las exportaciones o la producción nacional, es peligroso. Es muy peligroso. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque las importaciones no crean empleo. Las importaciones no son más que un amigo de los grupos de poder que le dan un permiso de importación, él hace una llamada o manda un correo, eso llega por aduanos, lo saque y lo distribuye. Y eso provoca pérdida de empleo en el campo. Y yo creo que el gobierno, si quiere lograr realmente disminuir el nivel de pobreza, el camino más rápido que hay para lograr la disminución de la pobreza es crear empleo. La producción nacional es sinónimo de aumentar el desempleo y aumentar la pobreza. Así que mucho cuidado con eso. Bien, nos vamos a la pausa y regresamos en breve.